de la ciudad de San Vicente de Paúl busca sensibilizar a los ciudadanos sobre las consecuencias reales del uso de la pólvora por parte de los niños. La campaña con niños actores y maquillaje de quemaduras de pólvora busca ir más allá de los mensajes tradicionales de no quemar y respetar. Se lo contamos por su salud. Esta Navidad prepara los mejores platos navideños con leche y queso colante. Leche para la natilla y queso para los buñuelos porque también en Navidad colanta sabe más. Niños en la calle con voladores y muñecos de año viejo. Como si fuera poco, las marcas dejan claro que no es la primera vez que queman y se queman con pólvora. Hola, soy Emanuel, yo todo el día jugando con pólvora y al parecer a nadie le importó. En pleno parque de las luces, la gente contempla la escena con sorpresa, indiferencia o estupor. Se trata de una campaña del Hospital San Vicente de Paul para llevar el absurdo y el dolor de la pólvora a las calles. Pero es una situación tan desgarradora. Hay tanto sufrimiento físico y emocional en las personas que se queman y sobre todo en los niños, que es lo que queremos que un poco se transmita y por eso tuvimos que acercarnos a la realidad, porque los mensajes van bien, pero pasan, no tienen el impacto que queremos que tenga, pero si tú ves un niño en una plaza, como la Plaza Botero, manipulando pólvora, es un niño que es un actor y le simulamos las quemaduras muy reales, la gente sí llama la atención y dice, uy, qué le pasó a este niño, ¿cierto? Otros niños no pueden creer que la quema de lo prohibido sea tan cercana. Las reacciones de quienes pasan son en parte una muestra de qué piensa la gente sobre la pólvora. Simulamos esto para ver qué reacción tenía en la gente. Hubo gente que se indignó, hubo gente que siguió derecho y no dijo nada, hubo gente que contó que pequeños se había quemado, muchas personas que contaron que se habían quemado con pólvora y que veía muy bien la campaña para cambiar esta tradición, la idea es apaguemos esta tradición para que podamos encender la vida en los niños. La campaña termina con distribución de volantes a quienes miraron con desgano la escena de niños manipulando pólvora, a todos, incluso a quienes ante el peligro parecieran tener la mecha atrasada. La pólvora es dinero que se pierde, que se quema, que te marca de por vida, que te duele. Una campaña de Hora 13 Noticias, Compromiso Ciudadano.